vivimos un momento completamente oscuro y bastante triste que nos rompe el corazón y nuevamente nos vestimos de luto para despedir a una de las mujeres más grandes de la música mexicana quédate con nosotros aquí en famous close up para contarte absolutamente todos los detalles no sigas llorando es lo que nos dirá la mismísima luz huerta en este momento tan oscuro que estamos viviendo con el corazón partido luego de su partida así como lo estás escuchando la emblemática luz huerta una mujer que nos llenó de alegría nos llenó de vida y con sus canciones nos hizo la vida más bonita lamentablemente el día de hoy dio su último respiro ella se encontraba residente en la casa de la torre en ciudad de méxico y pues fue aquí donde se dio pues este momento tan lamentable de hecho la casa de la torre al percatarse de esto nos daría un mensaje para informarnos de este acontecimiento que realmente es muy difícil superar el patrono y consejo honorario de la casa del actor mario moreno se une a la pena por la pérdida de la cantante luz huerta huésped en esta casa y miembro del dueto las hermanas huerta descansa en paz de hecho amigos pues luz huerta era mejor conocida como ese dueto pues fantástico fabuloso que recorrió prácticamente a todo el mundo junto con su música este dueto pues era nada más y nada menos las hermanas huerta y pues de hecho la otra hermana quien era nada más y nada menos aurora pues también habría perdido la vida sin embargo esto sucedió hace un poco más de un año en noviembre del 2019 fue un momento también bastante difícil para todos los fanáticos de la música ranchera porque realmente estas mujeres eran unas personas que transmitían alegría de hecho ellas comenzaron su carrera y desde los finales de los años 50 y fue justamente con no sigas llorando que llegaron a alcanzar el éxito de su fama y esta canción fue escrita especialmente para ella por felipe valdés sin embargo pues felipe no fue el único que pudo darse el lujo de escribir para unas personas tan exitosas otro de los que tuvo la oportunidad de trabajar con ellas fue josé alfredo jiménez y pues este grupo este dúo dinámico tuvo la suerte de recorrer pues básicamente todos los eeuu para llevar a cada uno de los pueblitos mágicos donde habían mexicanos donde había muchísima gente que adoraba pues este estilo de música lo hicieron prácticamente en un año fue algo completamente asombroso para la época y por supuesto pues el éxito que ya estuvieron fue totalmente rotundo que hasta el día de hoy en el 2021 pues sigue más vivo y latente que nunca amigos hasta el momento no se conoce cuáles fueron las causas principales de su deceso sin embargo pues han sido una cantidad innumerables de personas que quienes se han pronunciado con un mensaje dándole pues el sentido pésame entre ellos encontramos a arlete pacheco y también a luis gatito luego de que la andy la asociación nacional de intérpretes pues posteará también la información de lo que estaba sucediendo con la vida de la cantante de hecho la andy postearía andy méxico comunica la sensible partida de la socia intérprete luz huerta cantante mexicana conocida para haber pertenecido a la agrupación las hermanas huerta a sus familiares y amigos les mandamos con nuestras más sentidas condolencias estas mujeres se dieron un lujo de pertenecer pues a una época muy bonita tanto del cine tanto de la música mexicana y por supuesto llevar el nombre de méxico en todo lo alto con personas tan brillantes como ellos fueron ellas de hecho uno de los éxitos más grandes y más reconocidos que las posicionaron como las mejores de la época fueron en las cantinas sea por dios una sola caída también está el último trago y échenme la tierra encima amigos me encantaría pues que ustedes también se pronuncien al respecto con un corazoncito para darle pues un último adiós a esta mujer quien fue pues completamente exitosa estando en vida hoy aquí en famous close up lloramos su partida y pues quiero que te nos una quizás también contándonos si alguna vez has escuchado alguna canción o alguno de tus ancestros pues tenía un disco favorito de ellas me encantaría leerlos aquí abajo y nos vemos en la próxima de famous close up